Así es amigos, hoy vine aquí a las tierras de Momostenango a refrescarme Pero las personas al verme, empezaron a verme como modelo de pasarela Acompáñenos a ver estas reacciones ¡Suscríbete al canal! Así es amigos, si les gustó esta broma, pueden darle like, compartir y comentar ¡Nos vemos en una próxima broma!